Ya no volverán Aquellos momentos de tristeza y soledad Ya no viviré Teniendo un poco el amor que tú me das Ya no sufriré Como antes lo hacía por estar lejos de ti Pues con los golpes de la vida yo aprendí Que no quiero estar más lejos de ti ¿Qué sería de mí? De no estar junto a ti Si tú has sido la luz que alumbró mi existir Mi paz en la tormenta Mi principio y mi fin Siempre estarás junto a mí Mi paz en la tormenta Mi principio y mi fin Siempre estarás junto a mí Ya no volverán Ya no volverán Aquellos momentos de tristeza y soledad Ya no viviré Teniendo un poco el amor que tú me das Ya no volverán Ya no viviré Como antes lo hacía por estar lejos de ti Pues con los golpes de la vida yo aprendí Que no quiero estar más lejos de ti ¿Qué sería de mí de no estar junto a ti? Si tú has sido la luz que alumbró mi existir Mi paz en la tormenta, mi principio y mi fin Siempre estarás junto a mí Mi paz en la tormenta, mi principio y mi fin Siempre estarás junto a mí Gracias Señor, gracias porque siempre estás a mi lado Tu has sido mi refugio, mi pronto auxilio en la tribulación ¿Qué sería de mi vida sin tu presencia? Sin tu amor, te amo Jesús ¿Qué sería de mí de no estar junto a ti? Si tú has sido la luz que alumbró mi existir Mi paz en la tormenta, mi principio y mi fin Siempre estarás junto a mí Mi paz en la tormenta, mi principio y mi fin Siempre estarás junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí